En este laboratorio buscamos obtener señales eléctricas del cuerpo humano para poder detectar y predecir enfermedades. También se hace electroestimulación para tratar enfermedades como el Parkinson y desorden en el sueño. Se trabaja en un proyecto para mejorar la concentración de la gente a través de estímulo del cerebro. También trabajamos en el área de imágenes y hay proyectos que parten desde la detección temprana de nódulos pulmonares y cáncer de seno hasta proyectos financiados por Google para detectar emociones para la gente. En este momento estamos haciendo un registro con el equipo de adquisición Micromet, el cual es un equipo que permite amplificar señales fisiológicas del cuerpo. Podemos hacer registros de diferentes regiones del cerebro, como las regiones frontales y occipitales que estamos registrando en este momento. También estamos registrando las señales del corazón, como se puede observar. Acá está el electrocardiograma. El cerebro oscila a diferentes frecuencias. Una de las frecuencias características es alfa. Acá podemos observar la generación de la onda alfa que puede verse como una oscilación en medio de la señal cuando encierra los ojos y esta desaparece cuando se va abriendo suerte. Adicionalmente en la región frontal, registrada con este electro que observan acá, se pueden detectar los parpadeos. Se observa un aumento de la amplitud en la señal cada vez que hay un parpadeo. Este es el montaje de adquisición de señales de electromiografía, las cuales son señales eléctricas generadas por las fibras musculares. La adquisición se está realizando por medio del sensor MyO-Web. La alimentación del cipito se está realizando por medio de la tarjeta ELVIS de National Instruments, la cual es una tarjeta que incluye diferentes funciones esenciales en un laboratorio, tales como el osciloscopio, el generador de señales, fuentes de voltaje, variables y fijas. Y la adquisición en tiempo real y está siendo por medio del software MATLAB en el computador.